Hola, buenos días. Soy Nere Arnaiz Agreda, profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia y hoy os vengo a hablar de Islamofobia, discursos del odio, prejuicios y estereotipos, marcado en el proyecto grupal de esta edición del curso 2022-2023. Este año uno de los objetivos es la creación de recursos digitales para que el alumno participe a través de metodologías activas, el aprendizaje de competencias interculturales, apertura mental, flexibilidad, en relación a distintos temas que visibilizan minorías, personas, grupos vulnerables que necesitan ser escuchados. Por tanto, uno de los focos este año era hacer actividades de sensibilización en las aulas, con lo cual, en mi caso, con una compañera, he realizado una actividad en un grupo de educación social, de segundo de educación social y de segundo de magisterio, en relación a los prejuicios y estereotipos, que son opiniones formadas en base a una persona, grupo de personas, sin tener demasiado conocimiento, sin tener demasiada información sobre este grupo. Así pues, relacionamos estos prejuicios y estereotipos con los discursos del odio en relación a la islamofobia. El concepto está enmarcado por Alan Ferrandis en relación a un grupo de personas o personas que profesa el Islam y que otra persona o grupo de personas tiene un discurso del odio, tiene un rechazo hacia esta religión y hacia esta cultura y todo lo que envuelve. Por tanto, en el aula lo que hicimos fue diseñar una actividad a través de un recurso digital grabado previamente para concienciar, sensibilizar sobre este tema. En primer lugar, diseñamos unas preguntas, preipost, para testar en primer lugar los conocimientos del alumnado sobre el tema y después para que contestaran las mismas preguntas tras haber realizado la actividad. Entonces, en primer lugar, se pasaron estas preguntas que eran, por ejemplo, ¿por qué crees que la mujer musulmana lleva el hijab? O ¿por qué pensáis que los españoles son racistas? Con estas preguntas pasamos después a un trabajo grupal enmarcado por el visionado en recurso digital en formato vídeo grabado previamente, en el cual unas exalumnas de la Universidad de Valencia, una trabajadora social y una profesora infantil contaban su experiencia como alumnas y como personas musulmanas y mujeres que llevaban el hijab. Tras este discurso de las exalumnas, se explicó en el aula con unas profesionales del tercer sector de acción social, enmarcamos lo que es todo este discurso de islamofobia y discurso del odio a través de recursos didácticos, dinámicas para hacerles entender el porqué de este discurso y darles más información acerca del tema. Después, finalmente, se generaron grupos de trabajo con los cuales, a través de la herramienta Padlen, se hicieron unas preguntas dilema en relación al tema para que se debatieran y plasmaran en la herramienta digital las opiniones. Tras plasmar las opiniones, se debatió en clase el porqué de las respuestas y, finalmente, se volvió al trabajo individual de las preguntas post, igual que las preguntas pre, que he explicado, para ver si efectivamente las opiniones habían cambiado o se había modificado algún matiz de las respuestas anteriores. Así, finalmente, los resultados de esta actividad, por ejemplo, voy a comentar algunos, fueron, para la pregunta, ¿crees que la sociedad es racista? o ¿por qué crees que lleva la hijab una mujer musulmana? Había una variedad de respuestas, desde, por ejemplo, sometimiento, algunos países obligan, es una opción personal, cultural. Reafirmaron también que la sociedad española era una sociedad que dejaba libertad de elección, no así otros países, pero reconocieron también que había poco conocimiento sobre esta cultura y muchos clichés y estereotipos, con lo cual, también, alegaron que se veían faltas de información para, sobre todo en las preguntas pre, para contestar a estas preguntas con propiedad. Así pues, también, los resultados para las preguntas PADLET, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo definís la islamofobia y si existe en tu ámbito de trabajo, de educación e intervención social o en un centro escolar? Contestaron de que sí que se juzga por la ropa o el aspecto, sigue habiendo aún desinformación en estos espacios educativos cuando se debería educar en estos aspectos. Hay familias en los centros educativos, por ejemplo, que transmiten estos estereotipos, este discurso del odio a sus hijos. Para la pregunta, ¿crees que una mujer con hijab, al ser maestra o educadora social, tendría problemas para llevarlo a su puesto de trabajo y por qué? Se dijo que había personas con ideologías retrógradas, arcaicas, que no contemplaban que una persona pudiera llevar una simbología religiosa en su vestimenta y pudiera ser a la vez profesional. Es decir, que eso se sigue dando, independientemente de si es un centro educativo o algún recurso social y las personas que acuden a ese servicio, sean familias, alumnos o algún usuario o usuaria, en el caso de estos centros de carácter social, tienen estos prejuicios a la hora de ser atendidos por una profesional que lleve esta simbología religiosa. A la pregunta 3 del Padlet de cómo trabajarías la islamofobia en tu puesto de trabajo con compañeros, compañeras, en el caso de las familias, se propuso alguna actividad de sensibilización y algún proyecto, pero no se hizo hincapié en propuestas concretas, cosa que echamos en falta y que señalamos en las conclusiones de esta actividad, ya que sí que se propuso trabajar con grupos heterogéneos que incluyeran diferentes personas con una diversidad cultural variada y que en ese proyecto o actividad propuesta se incluyeran no solo actividades en relación a islamofobia, sino actividades en relación a otros prejuicios y estereotipos, en relación a los discursos al odio. Por tanto, sí que se concluyó que hace falta más información sobre temas de discursos del odio, prejuicios y estereotipos en relación con diferentes grupos culturales, ya sean minorías étnicas o ya sean grupos, como por ejemplo, de etnia gitana, que no tienen suficiente voz o no se les promociona en espacios educativos, como puede ser la educación superior, la universidad o un centro educativo, como puede ser un instituto.